Son las 10 de la mañana, 35 minutos. Fue una semana movida para el barrio Marconi. El fin de semana y el comienzo de esta semana lo tuvo a este barrio nuevamente en los titulares de los programas de radio, de los diarios, de los canales de televisión. Lamentablemente por noticias que no son buenas, por un enfrentamiento entre algunos vecinos y algunas personas, perdón, y la policía, con la muerte de un joven abatido por lo que ahora se sabe fue una bala disparada por un policía. Una noticia que obviamente no es bienvenida para nadie y menos para la gente que vive allí en ese barrio. Recordemos que el domingo los policías intentaban arrestar a posibles sospechosos de haber participado en una rapiña cuando fueron atacados por vecinos de la zona. Durante esos incidentes una bala policial terminó con la vida de un joven de 25 años llamado Álvaro Sosa, quien se encontraba en el lugar y que aparentemente no estaba relacionado con la situación. Un joven que de todos modos tenía antecedentes penales y en varias oportunidades registró, estuvo involucrado en episodios conflictivos con la policía. Más allá de este episodio puntual, hubo un intento del Ministerio del Interior, de la Jefatura de Policía de Montevideo, de tratar de aislar este episodio de lo que es la vida cotidiana del barrio Marconi. Incluso aquí, en la mañana de Radio Oriental, aquí en Tiempo Presente, el jefe de policía de Montevideo señalaba, una cosa es lo que ocurrió ese día, ese hecho puntual con esas personas y en ese procedimiento policial, y otra cosa es lo que ocurre día a día en el barrio. Señalaba el jefe de policía, Diego Fernández, no se puede estigmatizar al barrio Marconi. En un universo de 10.000 personas, que 50 hacen a todo de esa manera, es grave, pero nos muestra que es un barrio de gente trabajadora, de gente muy bien, y la mayor parte tiene como medio día el trabajo o el estudio, los jóvenes. Hay un grupo que no, y son los que se manifiestan violentamente. A lo largo de toda esta semana, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, defendió la actuación de la policía, más allá de que señaló que la justicia es la encargada de investigar, junto con asuntos internos de la policía, efectivamente qué fue lo que ocurrió y si los policías mantuvieron su actuación dentro de los protocolos que se debe seguir al momento de realizar este tipo de operativos. Incluso desde el sindicato policial de Montevideo se reclamó la presencia de la Guardia Republicana cuando efectivos de Radiopatrulla o de las distintas seccionales tienen que operar dentro de barrios conflictivos. Esto era lo que decía el ministro Eduardo Bonomi el miércoles en declaraciones a varios medios de comunicación. Hay decenas de muertos cuando no entra la policía y se produce por muertes que algunos provocan dentro de esos barrios. Nosotros estamos diciendo hace tiempo, ustedes lo habrán oído, que ha aumentado enormemente las muertes por ajuste de cuentas. ¿Dónde se producen las muertes por ajuste de cuentas? Entonces, se dice, hay que aclararlas, hay que solucionarlo. Bueno, ¿cómo se soluciona si no se entra a los barrios donde se producen esos problemas? ¿Cómo se hace? ¿Por carta? ¿A distancia? ¿Por teléfono? ¿Dónde se producen los problemas? La policía tiene que entrar a tratar de solucionar los problemas. Vamos a hablar a partir de este momento con una vecina del barrio Marconi, una persona que además trabaja allí en el barrio. Elena Castellano es educadora de la Escuela de Oficios Don Bosco del Movimiento Takurú. ¿Qué tal Elena? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cuántos años haces que vivís ahí? Tú sos vecina al barrio, no vivís exactamente en el epicentro del Marconi, pero sí... Hace 39 años, hace 39 años que vivo en el Marconi y que trabajo en la escuela hace más de 20 años, más o menos. ¿Cómo es el barrio? ¿Cómo lo describirías? Yo lo describiría como un barrio con mucha gente trabajadora, con mucha gente llena de sueños, con ganas de progresar, de salir adelante. Y también con un barrio que ha sido eternamente marginado por la sociedad, ¿no? En su conjunto. Está ubicado en la periferia de Montevideo, pero muchas veces con muchas limitaciones, porque por ejemplo ahora mismo nomás es una zona desde el tránsito, desde San Martín hasta Mendoza, que ha quedado inclusive hasta sin locomoción, ¿no? Ahí hay un tema que tiene que ver con un aislamiento, ¿no? Digamos, el hecho de que, por ejemplo, el transporte público diga que tiene dificultades para entrar, los ovnius, los taxis, las ambulancias y por lo tanto los médicos. Yo creo que, si bien hay dificultades, creo que no es el único barrio que tiene dificultades. Yo creo que muchos otros viven las mismas situaciones. A veces se enmarca mucho el narconi, que no estoy diciendo que no haya dificultades ni que no haya problemáticas, ¿no? Pero ni que no exista la droga, ni que no exista el robo. Sí, todas esas cosas están muy presentes, como también están las cosas buenas que suceden a diario. Pero, claro, a raíz de esta situación se vayó desde San Martín hasta Mendoza y Sarabia, y claro, el 405, que es el único ovnius que hoy transita a París y a Sarabia, todo ese tramo, no está entrando. Y particularmente este hecho sucedió entre a París y Sarabia y Trapani y José Iraola. Sin embargo, se vayó todo el cercado, se hizo todo un cercado hasta Mendoza y San Martín, y claro, quedamos anclados, y la gente se vio rehén de una situación de la cual algunos sabían y otros no. Claro. Ahora, contame un poquito de tu experiencia. ¿Por qué te fuiste a vivir ahí y cómo era ese barrio cuando tú llegaste? En realidad, mi mamá se mudó para casa de mis abuelos cuando yo tenía tres años. Nosotros somos de Barrio Sur. ¿Nos abuelos vivían ahí desde hace tiempo? Mis abuelos vivieron desde siempre porque ellos entraron en unas viviendas que, bueno, que en aquel momento era como una especie de cooperativa de vivienda, en Trapani y Teniente Galeano, y vivieron ahí muchísimo tiempo, y bueno, mi mamá después de alquilar mucho tiempo se vino a vivir con mis abuelos, que ya estaban mayores, y bueno, y después nos quedamos aquí. Es decir, tú llegaste como una niña, es decir, viviste toda la vida ahí. Sí, toda la vida, sí. Desde los tres años hasta ahora, que tengo 42, estoy viviendo acá, estudié aquí en el colegio Obra Bané, después estudié en la Escuela de Oficio Don Bosco, y hoy trabajo en la Escuela de Oficio Don Bosco. Es decir, estás ligada de toda la vida a esa zona. Sí, y en realidad siempre fue una zona, yo siempre lo vi como un barrio lindo, donde claro, había muchos más espacios verdes como para que la gurizada pudiera distraerse, disfrutar, qué sé yo, hoy está súper poblado, la población creció muchísimo. También te llama mucho la atención, porque en realidad al crecer la población no creció solamente con la gente que fue teniendo hijos y se quedó en el barrio, sino que vino mucha gente del interior a vivir aquí. Claro, claro. Entonces, bueno. ¿Cambió el barrio en estos 39 años? Mucho, mucho, mucho. Cambió muchísimo, ya te digo, geográficamente cambió mucho. Y también las costumbres, es una generación distinta que está viviendo otras cosas, que disfruta de otras cosas, que se interesa por otras cosas. Creo que todos los de mi generación nos criamos entre la rayuela, la payana y el chavo del ocho. Hoy las cosas pasan por otro lado, los gurises disfrutan de otras cosas que de repente nosotros tenemos que empezar a meternos. El site, el web, el internet, toda la tecnología, ¿no? Y bueno, tenemos que aprender a leer esos signos y a ver cómo también los administramos para que ellos los sepan usar. ¿Por qué cambió? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿De por qué cambió el barrio? Yo creo que tiene que ver mucho con la educación. La educación es un elemento básico. No solo. Cuando te digo educación, no solamente estoy hablando de las instituciones educativas, ¿no? Te hablo desde la familia. Sí. El grupo familiar como tal, como nosotros lo tenemos concedido, hoy por hoy no existe. Hoy la familia es la mamá y sus hijos, o el papá y sus hijos. El tema de los límites es un tema fundamental para mí y que hoy no está tan claro. No digo que otras épocas hayan sido mejor o peor. Lo que digo es que a veces no están tan presentes los límites, ¿no? Ni tampoco están tan presentes los padres. Por un hecho, en algunos casos, porque hay ausencia, porque hay separaciones, porque hay ruptura familiar. En otros casos, porque concretamente hoy la vida requiere de que ambos trabajen para poder sustentar su hogar y no estén tan presentes en casa y la calidad de tiempo que tengo no sea tan buena para nuestros hijos. Creo que tiene que ver con esas cosas, ¿no? Con esos tiempos, con esa calidad de tiempo que le dedico para saber en qué anda mi hijo, para saber en qué está, para saber por qué cosas le preocupan, qué cosas le lastiman, a qué le tiene miedo. Espero que pase un poco por ahí. ¿Te quisiste ir de Marconi en algún momento? Nunca, ¿sabes? En realidad, lo que pasa es que acá le llaman Marconi a todos. Sí, claro, en realidad hay... Y concretamente yo no estoy en Marconi. Yo vivo más hacia hoy, vivo más en una cooperativa, que está en el barrio también, que está en la zona, más hacia San Martín y Faradia. Y en realidad, nunca, nunca quise irme, ¿sabes? Entonces, siempre soñé con que nuestro barrio se podía ver como gente que realmente la luche, que así debería de ser. Porque en realidad, estas situaciones son situaciones aisladas, que se dan en un determinado tiempo, bajo una situación concreta, y con un grupo de gente reducido. Entonces, el resto de la gente, ya te digo, es gente que la lucha día a día, que la quiere pelear. Y yo estoy entre ellos. Entre la gente que quiere luchar, que quiere tener su casa, que vive de su sueldo, que se preocupa por su familia. Que además le preocupan los otros, porque también el vecino a veces ocupa un lugar importante en la vida de uno, y muy presente, a veces está más tiempo presente que nuestra propia familia. Entonces, no, nunca quise irme. Lo que sí, como lo dije hace muy poquito en una entrevista que me hicieron también, si me preguntás hoy en esta situación concreta, claro que no me planteo si tengo ganas de seguir acá. Claro. Hace unos días, el periodista Gabriel Pereira, del diario El Observador, que vivió también, y se crió bastante cerca del Marconi, escribió una nota titulada Marconi, 40 años entre la mierda. Hace casi 40 años solía jugar al fútbol en las calles aledañas al Marconi. Hace 40 años que los pibes del Marconi pasaban por ahí, descalzos, a veces en harapos, tirando a ellos de carros cargados de todo, porque ni caballos tenían. Hace 40 años jugábamos al fútbol en las canchas del Marconi, y será imposible olvidar el olor a orin y a excremento que había en los pasadísos repletos de ranchos, de perros y de pibes revisando la basura. Hace 40 años que pasan cosas horribles en el Marconi. Lo de esta semana fue una más horrible, pero una más al fin. Aquellos pibes que hace 40 años pasaban tirando carros nunca salieron de ahí. Ni ellos, ni sus hijos, ni los hijos de los hijos. Dice al comienzo de esta columna, digamos, Gabriel Pereira. ¿Conecidís con esa visión? Digamos, siempre hubo ahí una zona que hoy se ha extendido mucho, pero hay una especie de triángulo allí que históricamente se le llamó Barrio Marconi, que siempre fue un barrio complicado y sobre todo muy pobre. Sí, que tiene que ver mucho con políticas sociales, que tiene que ver, otra vez volvemos a la educación, que tiene que ver con que no alcanza con darle la casa a alguien, sino que enseñarle para qué es esa casa y por qué es importante que sea mía y que realmente que yo sea parte de esa construcción, no que me llueva de arriba. Siempre existieron ranchos, eso es verdad. Pero también recuerdo, o sea, si yo me reduzco solo a esa versión, es como muy simplista para mí, ¿no? Y muy negativa, veo solo la parte negativa del barrio. No estoy viendo la otra parte, la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra parte? Justamente esta que te decía, hay madres que salen a luchar todos los días, que salen a trabajar a Pocito, a Carrasco, a Maldín, y son madres de estos barrios. Muchas de las empleadas domésticas de otras zonas son madres de acá, del Marconi. Claro. Y creo que han sido y son muy buenas empleadas, porque hasta el día de hoy siguen trabajando. Entonces, es cierto que, porque por falta de saneamiento, por un montón de cosas, por los rancheríos, por... Sí, claro que sí, que eso existe, que muchos se han instalado en el barrio y los hijos de sus hijos y demás. Es cierto también, pero es reducirlo a una mínima población, o quizás a mirar solo esa parte, cuando en realidad también hay toda otra parte que ha crecido y ha crecido mucho. Claro. En realidad, si vos venís hoy a Sarabia, los ranchos que habían contra el Miguelete, por aparicio Sarabia, hoy no están entre la escuela de oficio, si van a... ¿No? A ellos se les dio una vivienda. Habrá gente, por eso te digo, habrá gente a la que se le dio la vivienda y la terminó vendiendo para venirse a vivir a un rancho, porque no se acostumbró, porque no supo el valor que tenía, el significado que tenía esa casa en su momento. Pero bueno, también hay otra mucha gente que sí valoró esa vivienda, que hoy vive en una vivienda y que no está viviendo sobre el Miguelete, que se hizo todo el saneamiento y se cerró toda la parte del puente y hay plazas hechas que también las han roto, es cierto, pero que no ha sido la mayoría, vuelvo a repetir, para mí sería muy simple reducirme a ver solamente lo negativo. Claro. Sí hay hechos puntuales, sí hay gente instalada, sí siguen habiendo ranchos y sí siguen habiendo familias con sus hijos que los han criado acá y que sí, que hay lugares a los que es impenetrable entrar por el olor y demás y que tiene que ver con muchísima pobreza, ¿no? Pero bueno, no es la única parte. Elena, ¿quiénes están trabajando en el Marconi? Don Bosco, obviamente tú trabajas allí, Don Bosco tiene una escuela de oficios, pero ¿quiénes más están trabajando en esa zona? Don Bosco es una zona Unidad Casabase, como la red Unidad Casabase, es una zona que tiene muchísimas instituciones instaladas desde hace muchísimos años, muy queridas y muy respetadas todas. Entre ellas está Ogra Bané, que es un colegio privado, con una muy fuerte presencia social, trabajado por las becas consagradas, hijas de la Natividad de María, está el CAIF Santa María, también con las monjitas, así que están trabajando hace muchísimos años en Enrique Castro y Sarabia, después está Casa Luna, Saciana de Sarabia y General Flores, tenés San Vicente, Ogra Padre Cacho, que también hace muchísimos años que está instalado en el barrio, bueno, está la escuela de oficios Don Bosco, está Los Pinos, Colpin, Nueva Vida, los curas dionianos de la Gruta de Lourdes, que también están trabajando aquí, instalados en El Borro, en el colegio Santa Bernadita, está la escuela ecuménica, en Bertán y la otra no me acuerdo, pero sé que está por Bertán y San Martín, por esa zona de ahí, hay muchísimas, muchísimas organizaciones, está el FEDEL, que está trabajando en red, también con la escuela de oficios, y con las otras organizaciones barriales que hay aquí, son muchas, muchas, seguramente no olvido de algunas. Claro. ¿El Estado está presente? ¿Las policlínicas, las dependencias municipales? Sí, sí, está la policlínica, a nivel salud también, así como te dije, el Jardín Santa María, el Caíz, también está la policlínica Santa Rita, del otro lado, está la policlínica de Maús, después está aquí en Cazabase, mismo instalado allí donde está en los Palomares, otra policlínica que hace muchos años está funcionando allí también, hay escuelas públicas, liceos que, gracias a Dios, también están presentes, y algunos que están terminando de edificarse para ponerse en funcionamiento, el liceo jubilar, sí, el Estado está presente. Ahora, con esta descripción que tú estás haciendo, uno puede pensar, bueno, no es un rincón olvidado del país, es un lugar alejado del centro, sí, alejado del 18 de julio, quizás, pero no tan lejos tampoco, uno se toma un ómnios por General Flores y en 20 minutos, 25 minutos, está ahí, y con una presencia de muchísimas instituciones, tú debes haber nombrado más de 20 y dijiste que seguramente te falte alguna, entonces, ¿qué es lo que le falta a esa zona? Yo creo que todos nos hacemos la misma pregunta. Yo creo que esta presencia policial que hubo ahora fue una presencia fuerte, no sé si es la mejor forma, creo que ellos tampoco saben si esta es la mejor forma, creo que se van haciendo intentos de garantizarle a la ciudadanía seguridad. A mí parecer, creo que estos operativos así, tan fuertes, a veces provocan más rebeldía de la que quisiéramos, sí creo que tienen que estar presentes, pero en el patrullaje día a día, y esto no se da siempre. A veces sí tenemos la sensación de que a la seguridad le falta mucho, mucho camino por andar, y los que vivimos aquí, a veces sentimos que no tenemos tan garantizada del tema de la seguridad barrial y demás, ¿no? El patrullaje no se da, si en breves una vez cada tanto... Bueno, ahora, gracias a los vecinos, se ha logrado instalar una garita ahí en San Martín y Saradia, con una mini comisaría policial, y entonces están un poco más presentes. Pero, claro, ha sido producto de situaciones fuertes que se ha peleado para que esté más presente la policía, digamos, en algunos lugares, ¿no? Pero yo creo que sí hay que garantizar más el tema de la seguridad, que tiene que ver mayor patrullaje, que tiene que ver un poco más de acompañamiento en ese sentido. ¿Qué le falta concretamente? Es muy difícil decir. Yo te vuelvo a insistir que para mí tiene que ver con un tema de límites, tiene que ver con un tema de seguridad, y tiene que ver con un tema en casa. La educación empieza por casa. Y me parece que tiene que ver, además, con un tema que engloba a la sociedad, digamos, en el Marconi se dan determinadas circunstancias, quizás porque hay un mayor índice de pobreza, etcétera, pero, digamos, habiendo tantas instituciones presentes, estando el Estado presente, como decimos, digamos, no parece que falte atención. Quizás lo que falta es algo más de fondo, digamos, algo que también incluye a otros barrios, que incluye a todos, en general, a la sociedad en general. Sí, yo creo que tiene que ver con un todo y también es un signo de, bueno, la seguridad social tiene que ver, la está viviendo el país, y Montevideo particularmente vive situaciones, o sea, vos mirás el informativo, escuchás los medios de comunicación y demás, y hay un fuerte reclamo por un tema de mayor seguridad, ¿no? Entonces, Marconi no escapa de eso. Y después creo que sí faltan propuestas, faltan espacios para jóvenes con propuestas atractivas, o sea, no creo que... Estos son espacios educativos, ¿no? Sí. Pero por el espacio educativo pasan cuánto tiempo. Claro. ¿Cuántas horas? Y el resto del tiempo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué propuestas hay para la gurizada? Yo me recuerdo de tener mucho tiempo ocupado y con una propuesta atractiva, o sea, yo participaba del colegio, pero después tenía una propuesta de grupo juvenil donde yo podía participar, donde podía recrearme, donde podía pensar o cuestionarme, y hoy esas propuestas no existen. Claro. Prácticamente, ¿no? Son muy pocas las que hay. Y después, los intereses de estos gurises, no sé si hoy, hoy en esta realidad, en el 2012, pasan por ahí justamente. Claro. El rol de la plaza de deportes, por ejemplo. Ahí está. El centro, como lugar de congregación y de interacción, ¿no? Claro. Hoy los gurises se aglomeran en una esquina por no tener espacios libres. Porque es cierto, porque la mayoría de los espacios libres han sido ocupados o por liceos o por escuelas, o porque se han construido viviendas. Entonces, no hay mucho espacio verde. Si venís por Marconi te vas a encontrar con tres o cuatro placitas. Y no sé. No sé. Y después hace falta gente justamente para ese tiempo libre, ¿no? Para ese tiempo que, 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 que bueno, que habría que ocupar y hoy los gurises están en otra cosa. Habría que pensar cuáles son los intereses hoy de la gurizada para ese tiempo libre. ¿Qué rol cumple la droga? En el barrio. Uno de los más importantes. Uno de los más importantes, diría yo. Creo que ha sido, desde que apareció el famoso Pegatren, este, hemos visto cómo nuestros gurises se destruyen. Te digo nuestros gurises porque también Álvaro Sosa era un gurí del barrio, un ex alumno de las, un gurí que participó pasó por la propuesta, no, no terminó, pero pasó por la propuesta de la escuela. Te referís al que murió, al que fue asesinado, murió en el, en el enfrentamiento el domingo. Sí, sí. Sin embargo, Era de la escuela, fue alumno de la escuela de oficio de Don Bosco. Sí, en algún momento pasó por la propuesta de la escuela. No terminó, ¿no? Este, pero, sí, y, como es los otros tantos, ¿no? Este, que, que pasan por las propuestas, pero, o no terminan, o siguen, y después, bueno, uno, no sé si uno elige drogarse, o termina cayendo en la droga por, por las distintas situaciones que, que lo rodean, ¿no? este, pero, sin duda, la droga formó un papel importante, ¿en qué barrio no? Este, en mayor o menor grado, este, la droga está presente siempre. O sea, desde el, desde el peapren, aquel bendito, ¿no? A inhalar, la gurizada, porque era lo que, lo más barato, lo más accesible a llegar, a hoy la pasta base, o sea, y eso está presente en la mayoría de los barrios. Desde el gobierno, se dice, hay un tema pesado, la pasta base ha traído una serie de modalidades que ya, digamos, han excedido lo que era el consumo de drogas habitual, hay un tema de, 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 que se cobran cuentas, hay un tema de asesinatos por encargo, hay un tema de barrios que, que están dominados por determinados grupos, ¿se siente eso así también estando ahí? Yo no sé si es, si es tan así, no, 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 no te diría que es tan así, o sea, en la diaria no, 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 no lo ves, o sea, yo no te podría decir si hay grupos organizados o no, no, no hay grupos organizados, lo que sí, este, digo que la, la pasta base a, a nivel población, no solo del Marconi, sino de, de, de Montevideo, este, ha sido un factor importante en el cambio de conducta de, de nuestros gurises, ¿no? este, y, y bueno, todo eso lo que hace, supongo que expertos han de saber mejor que, que yo, qué es lo que genera, este, el consumo de droga a diario, este, que no es la única droga, ¿eh? que no es la única situación de violencia, o sea, también está la violencia doméstica, o sea, el consumo de alcohol, eh, no es la única droga presente, pero convengamos que sí, la, la, la pasta base ha tenido, ha sido un elemento importante, ya te digo, desde lo que era el pegatrena, el consumo de la pasta base, han habido cambios de conducta, eh, importantes en los gurises, y, y, y un cambio en ellos, en su aspecto físico, en, en, en todo su entorno, ¿no? Es un factor importante. Eh, el proyecto sobre la marihuana, ¿te parece que puede ser una, una vía de solución? Obviamente no va a ser una solución mágica, y menos un proyecto aprobado por, por un grupo de legisladores, va a ser una solución a una situación tan compleja, ¿pero puede ayudar? Eh, yo no creo, no creo, este, que legalizar una droga, este, facilita que otra se vaya, jajaja, eh, creo que, se legaliza, bueno, quienes la consumen, este, eh, bueno, podrán hacerlo con mayor libertad, y, de alguna forma, medidamente, eh, pero no creo que sea la solución al problema, el problema es mucho más de fondo, este, no, no, no va a sacar la marihuana a la pasta base, ni que hablar, este, una cosa no sustituye a la otra, eh, y habrá que ver en el bolsillo, este, cuánto es lo que me saca también, o sea, yo puedo acceder fácilmente a la droga, y no, no a la marihuana, no, este, a la marihuana, podré plantar en mi casa o no, este, no sé, hay, hay un montón de cosas que plantearse allí, que, que no me parece que sea la solución al problema, está bien, se legaliza, habrá gente que la pueda consumir con, con mayor libertad, sin, sin preocuparse, este, de que le vayan a llamar la casa, y, 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 de alguna forma medida y controlado, pero no es la solución, no creo para nada, de ninguna manera que sea la solución al problema. ¿Cómo están los días después de lo del domingo en el barrio? Lo han dicho ustedes muchas veces, este, hay una tensa calma, hay una tensa calma, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un golpe fuerte la muerte de Álvaro, ha sido un impacto fuerte a nivel de barrio, todo el tema del operativo, el patrullaje que hasta el día de hoy se sigue dando, creo que ha sido un impacto fuerte y, y bueno, es eso, hay una calma. ¿Sabes que hay mucha gente, incluso acaba de llegar a algún mensaje aquí de oyentes, que dicen, bueno, este muchacho era un delincuente, tenía muchos antecedentes, en definitiva, bueno, en definitiva, se las buscó, o estaba en el límite, ahora, me interesa, ¿qué piensan los vecinos? ¿qué piensan la gente que vive ahí? Porque en definitiva estamos hablando de la vida de una persona, desde otros lugares de la sociedad se dice, bueno, en definitiva, entró la policía, este muchacho con todos los antecedentes que tenía, por poco que se merecía el balazo. Ahora, el tema es cómo impacta eso en el barrio, ¿no? Claro. Este, sí, yo creo que hacer comentarios de ese valor y de ese calibre, creo que es injusto, ¿no? Porque, está bien, sí, tenía antecedentes, sí consumía, este, creo que hay una cosa que es sumamente importante, ¿no? Que es el valor a la vida. Nada, nada hace que yo me sienta feliz porque le quitan la vida a otro. Claro. O sea, no, no, no hay argumento válido para que yo me, me, me regocije o me sienta contenta porque mataron a otro. ¿Se entiende? Eh, el valor de la vida es sagrado, es sagrado, no, no, Sí, porque creo que si la solución es esa, estamos por un mal camino, ¿no? Primero que no es la solución, pero si lo fuera además estaríamos en un mal camino. Claro, no, 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 no. O sea, creo que se escapó de las manos, creo que esas cosas se dan, este, en una situación de mucha tensión, no hablando de lo de Álvaro Sosa, únicamente, ¿no? Este, creo que cuando se llega al hecho de que vos le tengas que disparar a otro, se ponen muchas cosas en juego, ¿no? Este, pero nada justifica que, que, que yo, este, me sienta contenta, feliz, o diga a uno menos, este, porque mataron a otro, este, que, que en un momento de bronca, que en un momento de, pueda llegar a decirlo, sí, pero creo que en el fondo, como ser humano, sé que eso, no, 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 no está bueno, ¿no? No, eh, porque atrás hay una familia, independientemente de lo que sea, este, atrás hay una madre, hay hermanos, hay padres, hay hijos, este, cuando alguien muere así, tan, tan abruptamente, ¿no? Y, sin duda, uno puede pensar, bueno, pero del otro lado también hizo daño, y qué sé yo, yo creo que hay un solo juez, y ese es Dios, ¿no? Claro. Y el, el resto, este, solamente lo que podemos hacer, es compadecernos de otro ser humano, ¿no? Mirarnos con mucha misericordia. Elena, te agradezco mucho, estos minutos, eh, esperemos que, las cosas empiecen a cambiar en el barrio, no, no, no voy a desear que, el barrio se transforme en otra cosa, eh, como por arte de magia, porque no va a suceder, pero sí que empiecen a cambiar, me parece que hay mucha gente, como tú describiste, que está trabajando para que eso suceda, eh, y quizás, eh, se logre, ¿no? Quizás se comience a cambiar esa situación, y el Marconi salga de los titulares de los diarios. Sí, yo, nada más que esto, ¿no? Simplemente pensar, eh, justamente, que hay mucha gente que realmente está con, con muchas ganas de hacer las cosas bien, que hay mucha gente que, que está reendo en una situación que no, sin sentido, ¿no? Este, y, y que no es justo que, que nuestras madres, nuestras hermanas, nuestros hijos, eh, tengan que caminarse como 15 cuadras o 10 cuadras para poder tomar el ombio, porque, eh, por una situación, este, particular, eh, el ombio, miedo tenemos todos. Claro. Sí, este, y sin embargo tenemos que levantarnos todos los días e ir a trabajar. Este, y, yo entiendo que el transporte, el que trabaja en los medios de transporte también, es un trabajador, y que debe tener sus miedos, y que detrás hay familias y demás. Este, pero también hay otra población que también tiene hijos, que también tiene que ir a trabajar, entonces que nos pongamos uno en el lugar del otro para poder entendernos, ayudarnos y acompañarnos. Aparte ese es el primer, el primer paso para no aislar al barrio, ¿no? Exactamente. El día que se corte la línea de ómnibus, aunque parezca algo relativamente simple, el día que se corte eso, este, chao. Es que hoy, hoy, tú venís por Farabia y en realidad no ves nada. Este, la gente se tiene que trasladar como loca de un lugar a otro porque no, no, no hay un medio de transporte que lo traslada a su trabajo. Claro. ¿Entendés? Entonces, teníamos dos líneas de ómnibus, una ya no está, bueno, si perdemos la única que tenemos, por favor. Sí, ahí sí, eso sí es transformar a un barrio en un gueto. Exactamente. Al lado del resto de la sociedad, ¿no? Exactamente. Entonces, eso, nada más que para que lo reflexionemos todos, y bueno, y tratemos de buscar la mejor solución para todos. Te agradezco mucho estos minutos, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Elena Castellano es educadora de la Escuela de Oficios Don Bosco, del movimiento Takurú, allí en el barrio Manconi.